hola amigos esto es el canal de pokémon masters y estamos acá de nuevo en el canal para echar un vistazo a los tableritos de camila y su toque tick vamos a tratar de sacarle el máximo provecho de este personaje que bueno en el tablero tiene cosas que puede utilizar bastante bien y que obviamente mejoran su rendimiento considerablemente no sobre todo en la segunda y tercera repetición porque obviamente la primera como pueden ver por acá pues no es que tenga mucha cosa sin embargo recuerden que normalmente a mí me gusta comenzar hablando un poco y por si no vieron el evaluando o cualquier cosita de qué es lo que tiene una sola repetición para que tengan cuidado a la hora de lanzar sobre todo si el personal lo quieres tener a una sola repetición que es lo que usualmente suele salir ojo que también puedes tener suerte yo no te estoy a lo que quieran pero normalmente está la mayoría de veces pasa que lo que sacamos es una repetición y se puede conseguir es este tablerito que tenemos por acá o no tenemos nada fuera lo normal que no sea este muy de ataque lo que puede servir en algún momento directo o recuperar punto de movimiento tampoco es que es la gran cosa y metrónomo o movimiento y una barra quizás si puede hacer el más útil porque recuerden que es un movimiento de una barra que puedes llenar y si vas a utilizar este personaje por metrónomo es porque probablemente lo vayas a llevar al lado de otro personaje no también hay que tomar en cuenta el hecho de que este personaje como tal se puede utilizar como incluso un estilo de sub dps porque puedes llevarlo con otro compi al lado no y pueden hacer mucho daño junto tomando en cuenta el vuelo no gasta barra no así que bueno eso se me había olvidado decirlo en un poco en el evaluando en el análisis pero es así tal persona de verdad que se puede llevar un sub dps va de pata madre no ok vamos a ver a dos repeticiones esto que tienen por acá o a dos repeticiones se desbloquean algunas cositas que podemos utilizar bastante potencia fíjense muy bien que tenemos 15 de potencia del movimiento vuelo tenemos 5 de precisión que le vienen bien porque movimiento que puede fallar un crítico impulsor 1 que podemos aplicar una entrada crítica por si queremos ahorrarnos un turno directo plus y bueno también te llevamos un compi al lado que pueda subirnos lo que falta de crítico también lo podemos quitar totalmente ahí ya les voy a decir un cosito una cosita que pueden hacer movimiento entrenador con presión aumentada esto es más que todo si te vas a poner a utilizar los metrónomos porque recuerden que hay movimientos que tienen baja precisión y puedes tener o puedes necesitar esta precisión ahora si vas a pegar infinitamente con un vuelo cosa que no creo porque nada más tienes un recupera puntos de movimiento de 30% de probabilidad puede llegar a pasar que te quedes sin vuelo y que puedas tener que utilizar el metrónomo y en ese caso no estaría mal tener ese poquito de precisión extra para que no esté fallando tus movimientos sin embargo si quieres depender totalmente del vuelo tú puedes quitar esto de acá puedes quitar esto de acá esto de acá todo lo de este lado y puedes venirte a colocar esto no está ataque aquí extra y bueno quizá todavía puedes mantener si en la entrada crítica por ejemplo no te puedes quedar con 20 de ataque físico y tratar de aprovechar aún más el daño que puedes llegar a hacer con tu vuelo y con tus cositas y por ahí no hay mucho más que hacer en dos repeticiones claro que sí en un fallo rival evasión aumentado 9 lo puedes aplicar sin embargo bueno depende del antes si de verdad te va el rinde no hacer eso inmunidad especial tiene el mismo inmunidad ataque ahora tienes estados negativos aumentado esto lo puede llegar a utilizar claro que sí porque recuerden que metrónomo tienes movimientos y esos movimientos tienen algunos posibilidad que se de quemar posibilidad de hacer cositas por el estilo así que atentos con eso porque pueden llegar a aprovechar no ok vamos a ver tableritos de tres repeticiones que es donde el personaje de verdad va a empezar a tener no empezar a empezar ya está aquí prendemos la segunda repetición ya que puede recuperar vuelo y ese tipo de cosas está bastante bien pero aquí ya podemos es poner más cosas en la mesa he decidido que vamos a utilizar lo núcle vamos a llevarlo para pegar con el movimiento golpe lo más fuerte que podamos vamos a recuperar nuestro ataque vuelo lo podemos recuperar también con el tablerito pues tenía no en este tablerito que es uno de los que más me gusta tenemos dos casillas de movimiento cómplica podemos aplicar bastante bien además de esto pues el movimiento compi eficaz impulsor acá les tengo que comentar que es importante sobre todo si lo vas a llevar por volador que lleves esa casilla porque te está dando 50 por ciento de potencia más al movimiento son 50 multiplicador pues no está apareciendo 15 a tu potencial movimiento y tal entonces ojo no tenemos por acá el movimiento compi recupera puntos de movimiento ataque rápido 3 esto es él la pasiva esta es la pasiva de este personaje porque de esta forma tú puedes asegurar prácticamente siempre siempre cuando pegas movimientos compis y y recuperes el vuelo es decir el vuelo no se te va a acabar pero nunca en la vida siempre y cuando tengas movimientos compi no hace movimientos compi recuperas 3 vuelos 3 vuelos lo que suelo es utilizar antes de llegar a volver a pegar el movimiento compi salvo que esté haciendo una locura y estés tratando de jugar con él solo y obviamente tendrías que pegar metrónomos y cosas por el estilo para bajar los contadores en una rotación normal cada persona es de 3 turnitos son 9 y vas al próximo movimiento compi no fallo rival siguiente físico especial aumentado sin cada vez que te fallen que vas a estar por ahí aumentando el siguiente comentado y el efecto siguiente especial aumentado recuerden que esto es un 40 por ciento y salvaje que es cada uno de estos está así que es una locura y viene de verdad que para ofensivo te digamos tensivo nivel este es el compi que va a hacer daño en mi equipo yo lo voy a llevar esto es el que yo quiero pegar vuelos como perro y voy a hacer los movimientos compi con él para hacer este tablero o por lo menos me parece que está bastante bueno en tener por acá otra posibilidad en donde le quitamos un poquito de potencia al movimiento compi y tenemos el movimiento entrenador siguiente eficaz aumentado esto claro que sí con la idea de llevar al compi con él digamos contra rivales que va sean débiles a borrador es lo que espero yo que utilice más que todo porque como en teoría debería funcionar mejor todavía lo de metrónomo está bien te van a ver tenemos el movimiento compi eficaz impulsor ok le quitamos un poquito de daño al movimiento compi pero ganamos esto de poner el siguiente super eficaz aumentado y básicamente es eso porque no es como una mini variación del tablero anterior estamos tratando de aplicar un siguiente super eficaz quizá para hacer el primer movimiento compi con bastante potencia sin embargo bueno ya sabemos que si recuperamos porque tenemos también la casilla de recuperar movimiento entrenador podemos volverlo a utilizar más adelante y podemos tratar de hacer otro movimiento compi que está super aumentado o vuelo que se siente perfecta aumentado ok pienso muy bien por acá un poquito tratando de darle la vuelta por lo que viene siendo el metrónomo y fíjense que ustedes pueden colocarle por ejemplo que tiene un pulso para el personaje pues lo que pegue lo pegue un poquito más fuerte le coloque esta casilla ustedes pueden hacer esto también es viable son viables las dos cosas que coloque esto por colocárselo pero bueno también pueden hacerlo de esta forma le mantiene el crítico impulsor le tienen el estado negativo aumentado esto es básicamente para que cualquier cosita que pueda salir ahí con metrónomo que tenga un efecto secundario que coloque algún estado negativo tenga más probabilidades de hacerlo tenemos un metrónomo con llena barras 3 puede venir bien y un metrónomo con mejora fortuita 9 lo que nos va a estar subiendo características cada vez que hagamos algún movimiento a cada vez que pedimos metrónomo entonces vamos con metrónomo 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 y otro no menos vamos subiendo características esto quizás para que vaya como un acompañante no tanto como un atacante principal quizás sería más como un sabotaje el que le tenga paciencia un poco a ir con este personaje pegar metrónomo clavar un retroceso o un problema estado lo puede hacer no pero digamos que no es quizás así que lo más bonito sería de ponerse a probarlo como ok antes de pasar al tablerito se me había olvidado porque como les comenté se puede llegar de sub de peces o sea ustedes pueden olvidar completamente de pegar el movimiento compi pueden colocar este crítico aumentado por acá pueden utilizar estas pasivas de acá bueno lo que pasa es que si no es el movimiento compi esto no lo vas a poder utilizar tendrías que ir así sub de ps si no vas a hacer el movimiento compi un poco más complicado porque él no va a aplicar el movimiento compi como tal pero digamos que entonces eres como es que es como les digo realmente si ustedes por alguna razón que es lo que le está comentando en esto estable en este tablero por ejemplo si lo voy a llevar incluso secundario y pone a pegar a su atacante de ps y de repente llega este bicho pega un movimiento compi desquiciadísimo se recupera los vuelos y siguen pegando porque recuerda que el atacante no va a consumir barras te va a estar ahí pegando con vuelo que eso no te consume nada y va a ir por la vida te diríamos menos la idea ahora sí vamos a volver a este último que no es un tablero como tal sino hablar de las casillas que no he colocado y que pueden llevar en algún momento inmunidad que lleva una idea de ataque especial las descarto de una vez la descarta en el sentido de que ya vamos a hablar de esto rápido esto es si por alguna razón tú vas a una etapa donde necesites que no te bajen estas características y te puedes colocar hasta ahí no hay más secretos críticos fácil movimientos críticos fáciles para que tus movimientos compensan críticos sin esa posibilidad quizás de estar fallando sus críticos y tal bueno eso se puede obviar es una casilla que se puede obviar fácilmente topeas tus movimientos con vital el cual fallo rival evasión aumentado lo puedes llegar a utilizar claro que sí mientras te falla que puedes subir la evasión ok está bien entrada llena barras múltiples está pasiva no me gusta mucho no está prácticamente nada porque realmente entrando al campo colocando esto no es tan útil quizás primer movimiento compi llena barras múltiples estaría mejor porque hace tu movimiento compi y ahí es que te meten el acelerón de barra al principio no porque lo que estáje buscando metrónomo contra eficacia puede llegar a pasar por eso no lo colocaba puede llegar a pasar lo pueden colocar y bueno pueden tener suerte y tenemos metrónomo furor super eficaz más nueve ya saben que de por sí aquí si ven pasivas tiene furor por super eficaz puede llegar a pasar y metrónomo furor eficaz nueve es decir lo mismo cuando sea super eficaz con la de tu pasiva y con él que tienes en tablero estaría bajando dos contadores de movimiento con básicamente así estaría funcionando el personaje como tal con esas así ahora deja tu like si te ha gustado este vídeo si te ha servido alguna de las ideas que te he dado por acá tienes la súper de animación de suscribirte a la campanita para que te enteras cada vez que subo un nuevo vídeo mis redes sociales están apareciendo acá abajo también twitter facebook e instagram no te pierdas nada de eso tengo tiktok tengo twitch vayan a echarle un vistazo twitch godia masters ahí estamos pura cosita así que no se lo pierda en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a la comunidad de telegram y de discord allá van a conocer muchísima gente tenía tienen la guía debilidad fortuitas y guía del salón de entrenadores se lo recomiendo totalmente van a pasarse por allá o super gracias o membresía del canal de youtube se agradece muchísimo porque de verdad eso me ayuda a mí a seguir haciendo contenido tal cual lo hago dedicando en el tiempo que le dedico de verdad gracias a ustedes y obviamente las súper gracias y las membresías son formas de ayudarme un poco más a seguir haciendo esto además de eso los miembros del canal de youtube también tienen el extra de poder ver contenido antes de tiempo y cosas por el estilo así que vayan a echarle un vistazo nos vemos el próximo vídeo saludo a los miembros del canal de youtube suscriptores de twitch y también ricolinos del discord hasta el próximo y chau chau